Revisamos los mejores momentos de este compromiso que fue empate sin goles, lentes en el marcador en reunión San Felipe 0, Magallanes 0, arbitraje de Benjamín Sará Y esta muy buena jugada a la que se refería Bernatene que cuando tuvieron alguna apareció el golero rival en este caso Paulo Garcés para tapar esta jugada del ingreso de Jorquera muy buen pase de Alfaro, la quiere pinchar y salva Paulo Garcés para quedarse con esa acción de riesgo 4 partidos y 24 minutos sin recibir goles para San Felipe 384 suma el total sin recibir tantos en este disparo de Rodrigo González de afuera del área un buen primer tiempo de los dos laterales de los dos laterales de Magallanes de Rodrigo González y de Catalán que van a participar en esta acción de riesgo Jorquera la pincha, Catalán la baja y Rodrigo González como se escucha al poste derecho buena pasada de Catalán Clank de un compañero azul sí, una definición de Rodrigo González segundo tiempo, otra vez Rodrigo González en ataque y acá está la jugada lo pasa a llevar Monteseirín a Zamorano en esa acción y ahí sigue con el pie abajo era penal no lo sancionó Sarabia se enojó Monteseirín con Zamorano y en la contra hay una jugada que era falta de Mancilla siga, siga aplicó Sarabia minuto 73 va a aparecer este gran pase de Jara en profundidad para Salazar no llega Mancilla grande tapadón de Bernatene para sostener el resultado ante el ingreso del jugador surgido de Nojín y se arranca agua y en este caso el golero Bernatene tira el brazo derecho y tapa minuto 84 salida de Monteseirín del fondo otro buen valor que tuvo San Felipe Sandoval va a aparecer Bayro Riveros y otra vez Bernatene una dos la primera y salva con la pierna derecha la segunda es le cayó donde estaba justo y se quedó con el rebote 90 más 1 va a aparecer la Ribey pasada de Rivera el centro que buscaba Vicuña pero salva Marín y ahí lo saluda Garcés efusivamente a Marín por salvar esta acción era la última del partido cero para San Felipe cero para Magallanes